Hola amigos, soy Murillo, gracias por estar aquí. Esta vez paso a dejaros un vídeo sobre cómo fabricaros un caballete para poder reparar vuestra bicicleta de una forma económica. Soy una persona que me gusta reciclar las cosas, no reciclar la basura, sino reciclar cosas que valen la pena, porque hay cosas que están rotas y no tienen remedio, pero sí que me gusta reciclar todo lo posible. Las motos, como siempre digo, vienen casi todas, si son motos de carreras, casi todas vienen de otras motos desmontadas. Me he pasado, si hay que poner piezas nuevas sepones, sin ningún problema, pero intentando aprovechar el máximo posible de todo el recambio que ha sobrado. Pues esto mismo ocurre con otras áreas de vida. Si tengo que desmontar un mueble y a lo mejor hay unas ruedas que me pueden servir, pues las guardo, si desmonto un banco de gimnasia por el motivo que sea y veo que tiene unas poleas o tiene unos hierros o algo que veo que les puedo dar salida, son útiles, pues enseguida que lo veo sé si me va a servir o no. Entonces lo guardo. ¿Qué ocurre? Que en este momento necesitaba un caballete para una de las bicicletas que estoy restaurando, porque también soy aficionado a las bicicletas, las restauro y demás, aparte de montar, y estoy cansado de ir a comprar, ir a comprar, ir a comprar, o sea, hace mucho tiempo que ya no voy a ir yendo a comprar, me fabrico muchas piezas, muchos caballetes, muchas, a ver, voy a comprar lo que necesito sí o sí, pero si son piezas para el taller o son piezas para reparar y tal, hay muchas formas de crearte tú la maquinaria, la herramienta, los soportes, no vas a ir a la tienda y por un soporte de un taladro te van a meter allí, o por un soporte de una bicicleta te van a meter allí una clavada que vas a volverte loco, no, pues te la fabricas tú. Entonces, con un poco de imaginación, a mí me ha costado cero euros, si os lo digo, cero euros, todo lo tenía, vais a ver cómo he hecho de las cosas más absurdas que podéis imaginar, me he hecho un caballete para poder reparar esta bicicleta que estoy restaurando, porque ya no sé dónde poner las cosas, entonces, estuve tentado de ir a comprar uno, pero digo, no, me lo voy a hacer yo, porque tengo mucho material y no lo voy a desperdiciar. Entonces, con cuatro tonterías, que ahora os explicaré qué son, cuando os pase a dejaros el vídeo, veréis que me he hecho un caballete tan bueno, o mejor, de los que vendan en la tienda, no porque lo vendan en la tienda va a ser mejor que el que te fabriques tú, simplemente es diferente, vas, lo compras, lo pagas, poner la bicicleta y ya está. En esta tienes que pensar un poquito. Así que nada, os invito a que penséis, os invito a que veáis el vídeo y deciros que utilicéis la cabeza y que entre todos tenemos que reciclar un poquito porque el mundo se nos está viniendo encima. Así que nada, amigos, paso a dejaros el vídeo y como digo siempre, espero que os guste, pero sobre todo que os sirva y que en nada estamos subiendo más vídeos. Gracias por vernos. Chao. Bueno, pues ya tenéis aquí el caballete montado. Necesitamos un tubo de esponja para que nos raye la bicicleta y como veis tiene un movimiento de 360 grados porque le da la vuelta completa. Voy a pasar a enseñaros el montaje, desmontaje primero de los accesorios. Un portabidón más sencillo imposible, con una palometa o una palomilla, como queráis. Le he puesto un tornillo de 6 en vez de 4 que lleva de fábrica. Lo vamos a poner aquí para que veáis que... pero en este caso no deja de ser útil por si queréis utilizarlo para grabar, para tener un micro, para no sé, para lo que queráis, para hacer vídeos, para dejar aquí el enchufe, no sé lo que sea. Esto tiene también prácticamente 360 grados, no tanto, pero como veis tiene prácticamente toda la rotación. Podéis poner la cámara, teléfono, lo que se os ocurra. No va a dejar de ser funcional. Simplemente vais a utilizar un soporte para varias cosas. Entonces, como veis, está trabajando y lo dejáis en este caso. Vamos a retirar esto, porque voy a explicaros cómo va la historia. En este caso, para que veáis qué es lo que hemos hecho aquí. Vamos a sacarlo. No tiene ningún secreto. Lo dejamos. Tiene un taco de goma, aquí dentro tiene otro, un taco de goma que va a ir introducido aquí dentro, un casquillo para que entre el tubo y ya sea rígido, y una arandela ancha, de al ancha, para que tenga más estabilidad y haga más fuerza, ¿vale? Vamos a quitarlo todo. Lo desmontamos, colocando la bandeja para que veáis las piezas. Nada, en cualquier caja de herramientas podéis tener esto. Venga, vamos allá. Ponemos primero la goma, ¿vale? Pasamos la goma. No hay ningún problema. Cogemos todo esto, nos lo llevamos, y ahora pasamos a poner este aquí. La goma, como veis, creo que se puede ver. Tiene como un escaloncito que va a entrar aquí, y se va a quedar una por afuera. Esta goma, no es que sea imprescindible, pero si la tenéis mejor, o le hacéis una para que haga de silent block. El que no sepa lo que es un silent block, que me imagino que todos lo sabéis, es, lo dice la palabra, un taco de silencio para que no haga ruido, ¿veis? Ya no tiene ninguna holgura esto. Y en caso de tenerla, no hace ruido. Un casquillo de una moto, de una rueda de una moto, los que van en los lados para poner los ejes, junto con la rueda, va aquí exactamente en el sitio. Tampoco hace falta que sea al milímetro, porque esto solo va a aguantar herramienta. Y la arandela ancha, que va metida aquí. Una vez todo esto, aflojáis, y lo metéis, lo metéis, lo metéis, y ahí lo dejáis, por ejemplo. Y como veis, ya podéis poner lo que se os ocurre. Esto, o esto, que os va a hacer falta, y ahora os explicaré para qué. ¿Quién no tiene un un porta bidones? Pues nada, se coloca aquí, lo coloreáis aquí, lo coloreáis aquí, lo coloreáis por delante. Esto, para procurar, en este caso, que esté del revés, la palomilla que esté detrás, para que os dejéis trabajar fácil, subís un poquito, por ejemplo, para que esto caiga, vaya a su sitio. Lo apretáis. Esto tampoco tiene que ser una barbaridad, porque no tiene que hacer ninguna fuerza. Lo que sí que tenéis que apretar es las palomillas para la altura que no se os baje. Y esto es lo que vais a poner en el cuadro, para que no se os raye, que irá aquí. Pues amigos, ahora vamos a pasar a poner la bicicleta y vais a ver cómo queda. También quería enseñaros una cosa antes de dar por fin quitado el vídeo. Esto es regulable. Lo podéis bajar, como veis, va muy lento, va bajando un casquillo, bueno, ha caído, pero ahí va. Lo podéis poner abajo. Y así, ya está sujeto del todo. Entonces, esto lo podéis regular. Y esta pieza, si queréis tener la bicicleta abajo, en el suelo, tres cuartos de lo mismo. Aflojáis aquí y podéis bajarla hasta que la bicicleta esté totalmente apoyada en el suelo. Apretáis y ya no se mueve. Tenéis la bicicleta puesta aquí. Lo centráis esto, donde queráis. Ponéis esto bien para que no se os raye. Y ya está. No hay más que ponernos a trabajar con la bicicleta. Esto se puede mover de un lado para el otro, si os molesta. E incluso lo podéis tener en la otra parte. Simplemente es para que vieseis cómo es. Lo podéis tener en la otra parte. Y que os sea más cómodo estar utilizando la herramienta mientras reparáis la bicicleta. Con un soporte que no utilizaba. O sea, utilizaba para otras cosas, no para la batería. Con una pieza de un banco de gimnasio, que puede ser hasta incluso recta. No hace falta que sea curva. Con una bandeja de un horno de acero inoxidable. Dos remaches y un portavidones. Habéis hecho un caballete para poder reparar vuestra bicicleta. Así que nada amigos. En nada nos estamos viendo. Gracias. Chao.